Estas son unas cortes serias, son unas cortes... Ruego silencio. Momentos tensos, como era de prever los que se han vivido hoy en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha. Ya lo advertía el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Ciertamente, no sé si el Grupo Parlamentario Socialista nos tiene preparada para el día de hoy alguna sorpresa. No lo sé, como la que pudimos vivir en el Pleno pasado. Yo espero que la sorpresa sea que se queden. Pero el deseo no se cumplía. Momentos después, la oposición en bloque abandonaba el Plenario de las Cortes Regionales. No sin antes mostrar de nuevo su disconformidad con el proyecto de la ley para reducir el número de parlamentarios a la mitad. Si ustedes siguen con este planteamiento, que ya veo que sí, les anuncio que desde el Grupo Socialista seguimos con el mismo planteamiento. No vamos a cambiar. No vamos a participar en este trágala que ustedes quieren hacer, en esta vulneración de los derechos de los ciudadanos de esta región, a tener una verdadera representación en estas Cortes. Y una vez que estaba fuera la oposición, el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno han defendido esta reforma y han aceado el comportamiento del PSOE, que resumía así el portavoz del Ejecutivo. Yo lo resumiría diciendo una cosa muy simple. Quienes se han ido, quieren más diputados, quieren mejores sueldos para los diputados y lo quieren en recompensa haber estado a punto de haber arruinado una región. Ese es el resumen de todo esto. Quienes nos quedamos, queremos que haya representación de los ciudadanos equilibrada, queremos que haya una representación justa, queremos que haya menos diputados, porque pensamos que con menos diputados se mantiene esa representación justa y se hace caso a ese clamor que en la calle es nítido. Ya está dado el primer paso para la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha con el voto a favor de la mayoría popular. Ahora se abre periodo de enmiendas y lo más probable es que este proyecto quede definitivamente aprobado en el periodo extraordinario de sesiones que se ha habilitado para el mes de julio. Y listo para pasar al Congreso de los Diputados a la vuelta del verano.